La jornada cuando el dale rojo aún resuena en las tribunas llega toda la magia de la tradicional cita con Daniel Galotto el decano de los periodistas deportivos que cubren a Independiente porque somos Independiente el gran campeón 52 años en el periodismo nacional siempre junto a Independiente premio Caduceo 2018 a su trayectoria periodística premio Asociación Uruguaya de Fútbol 1995 con Daniel Ángel Borges y Emiliano Penelas columnista Ricardo Elvio Pavoni el capitán de América webmaster Daniel Sotelo locución comercial Alberto Ferrari y Nery Lucero locución artística Quique Larruz página web propia www.elgrancampeon.com.ar twitter gran campeón guión bajo cai facebook independiente el gran campeón de América marchas musicales y dale rojo dale de Carlos Argentino marcha oficial versión de César Banana Puey Redón el gran campeón himno de la gente de Independiente y campeón apertura 2002 de Tamasi y Galoto el decano rojo de Tamba y Fur canta Nadia Goldberg himno oficial versión del centenario de Arturo Silva Amadeo Larralde Daniel Galoto y Ricardo Tamasi todos los domingos de 20 a 22 por AM1490 Radio Gama www.radiogamaninternet.com desde el nuevo Estadio Libertadores de América a los micrófonos de AM1490 aquí comienza Independiente el gran campeón Nuestro rojo corazón 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 La hinchada te llama, las ganas que te aclaman, con gran emoción Todo el mundo escucha gran canción, cada domingo el programa sensación Desde la que acá, la tierra del fuego, en cadena y por los diablos van primero La hinchada te llama, las ganas que te aclaman, con gran emoción Todos hinchas de independiente, y vivimos bajo las viseras Hasta allí la pasión nos lleva, para gritar por el rojo reluciente Con Pavón y el maestro y con Santoro, cada domingo una fiesta viviremos Cada recuerdo de una copa levantada, quedarán en la radio registrada Y dale, dale, gran campeón, y vamos, vamos, gran campeón La hinchada te llama, las ganas que te aclaman, con gran emoción Y dale, dale, gran campeón, y vamos, vamos, gran campeón La hinchada te llama, las ganas que te aclaman, con gran emoción Y dale, dale, gran campeón, y vamos, vamos, gran campeón La hinchada te llama, las ganas que te aclaman, con gran emoción Y dale, dale, gran campeón, y vamos, vamos, gran campeón La hinchada te llama, las ganas que te aclaman, con gran emoción Bien amigos, seguramente ustedes estarán tan tristes como nosotros Obviamente, esta derrota ha pegado muy, muy fuerte en el corazón de toda la falange independentista Vamos a hacer un análisis muy profundo Muy, muy profundo De lo que fue el partido De los incidentes que acontecieron en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini Y también tenemos la opinión de importantísimos periodistas, de personalidades Que nos van a dar su opinión imparcial, su opinión imparcial de lo que sucedió En la cancha de Independiente Porque, obviamente, hay muchos intereses creados, ¿no? Cuando se pierde, aparecen las críticas, aparecen los rezongos Que, obviamente, en cuanto a las situaciones generales de Independiente Son justificados Tal vez algunos exagerados Ya lo tengo en línea, y lo paso a ver A Emiliano Penelas, ¿cómo te va? También cara adusta Cara adusta, Emiliano Penelas No quisiera ver la cara de don Carlos Penelas Si Emiliano está así, Carlos debe estar mucho peor Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Sí, me llamó en medio del partido Dos veces, así que Bueno, ahí estamos La verdad que Preocupados, enojados, no sé Un poco de todo Vamos a ir por partes, ¿no? Paso a paso Me voy a permitir decir paso a paso Dijo Piano, piano Como Piano, piano Como el tono Y dijo Frank Vamos a ir por partes No como digo Yo bueno insistir Porque acá Esto es una cosa clave Uno no se la da de sabiondo Ni nada por el estilo Se la da de viejo Y de alguna manera experimentado Disculpen si alguno lo toma como jata ansioso Pero hubo un tal señor Daniel Galotto Que puso en el Twitter Durante la semana Cuando el señor Domínguez Estaba dando una conferencia Previa al partido Ojo con el señor Auche Ustedes lo pueden ver Está escrito en el Twitter No estoy inventando nada Ojo con Auche Que nos hace goles de espalda Y después decía Hay que ponerle una marca hombre a hombre Por la derecha Del ataque de Racing Jugaba Auche Por la izquierda Viene la jugada Del primer gol Pelota en el poste Va hacia la derecha La pelota No estaba el marcador De punta El que estaba más cerca Era el señor Insaurralde Que ojalá haya sido El último partido Que le ha jugado El independiente Lo que es calamitoso Lo de este muchacho Este señor Y lo deja libre A Auche Auche remata Y marca el gol Miren la jugada Nuevamente Analizando esta circunstancia Y por esa punta Gago El director técnico De Racing Insistió permanentemente Racing siempre avanzaba Por ese lugar Más allá que el inicio Del primer gol Es por el otro sector ¿Por qué era? Porque sabía perfectamente Que a eso estaba descuidado Se dijo que íbamos a jugar Con línea del 5 En realidad Se veían tres jugadores En el fondo Y el que quedaba Más a la izquierda Era precisamente Insaurralde Con su lentitud Y su falta de reacción Y ahora me trastoco Porque tiene que ver En el medio A una circunstancia Que hay que analizar No sé quién es el encargado Pero tema Alcanza pelotas Los que después O están escuchando La radio Y están viendo El partido de River y Boca Observen como Gallardo Tiene todo preparado Cada Alcanza pelota De River Sabe perfectamente A quién le tiene que dar La pelota A qué jugador De River Le tiene que dar La pelota Ya lo mira Al 2 Por ejemplo Ya está organizado El Independiente Los muchachos Que estaban Como alcanza pelota Le dan rápido También la pelota A los de Racing Y esto Obviamente Genera Problemas Y desacomodamiento En la defensa De Independiente Que es bastante Desarticulada No vino El Segundo El Segundo Gol Por esta Circunstancia De darle rápido A la pelota Pero viene Generado por Una gol A tener en cuenta Estas circunstancias Los alcanzan Pelotas Independientes Me voy a referir Ahora al Segundo Gol Y después Emiliano va a dar Su opinión Que desconozco Por completo Más allá Que leí su comentario Pero No sé Si va a coincidir O no Eso Puede coincidir O no puede coincidir Es lo mismo Hay total libertad Bueno Si Insaurralde Da un pasito Adelante Lo dejan Absalde El de Racing Y se terminaba La mironga Viejo Lo que pasa Que no hay Repentización No Está Está en el momento De cierre De su carrera Es evidente Ahora pensemos Una cosa Tuvimos a Núñez ¿Verdad? Que ahora está A Núñez ¿Es así? A Muñoz Perdón Muñoz En Estudiantes Donde un peso vale dos Y este Bueno Para los jóvenes Había una casa De indumentaria Masculina Que tenía En Casa Muñoz Donde empezó Bueno Este jugador Se lesionó Se operó Le pagamos el sueldo Lo compramos caro Y cuando estaba pronto Para jugar No le renovamos El contrato Y se va a jugar Y nos quedamos Este Prácticamente Sin 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 Pero Si íbamos A vender A Romero A Silvio Romero ¿Por qué Ese rápido Desprendimiento De Herrera? No es un genio De los Inspiros Herrera Pero Era un Centro de ¿Por qué Ese afán De no Meditar Cada decisión Que te Toma Y concatenarla Con la que va a venir Después Se improvisa Se improvisa ¿No? Y se busca Tapar los Baches Económicos Con decisiones Equivocadas Estoy Escuchando Y le digo Que el técnico No tiene responsabilidades No, el técnico Tiene muchas Responsabilidades Porque si yo me hago Cargo de una revista Y sé que la revista Se imprime en Observe Y la máquina De Observe Falla Y el color En vez de imprimirme En rojo Me imprime en violeta Y la gente De camiseta Roja Me protesta Porque Estáis mal impresos La culpa La culpa La tengo Yo acepté Que me imprima La revista En la máquina Que imprime En color violeta ¿No? Digo Yo acepté Estar en una En una oficina Con el personal Que Que estaba en la oficina Y que no traje No tomé yo Entonces Yo me hago responsable Y el técnico Es el responsable Ustedes fíjense Mala conformación Del equipo inicial Mala estructura Táctica Del equipo Acierto En el segundo tiempo Modificando La La configuración Del trámite Donde Independiente Supera Racing Y estuvo a punto De ganarlo El partido O por lo menos De ponerse en ventaja Una pelota En el poste De Venega Que está midiendo Mucho más De lo que Los colegas chilenos Decían que iba a rendir Sorprendiendo Verdaderamente Y Luego Nuevamente cambios El desarticulado Del equipo Y la derrota ¿Quién es responsable De esta circunstancia? Además de los jugadores De Racing Que son mejores Que los de Independiente Obviamente Por eso Están primeros En la En la En la tabla Y Hay una estructura mejor ¿No? Y no digan Hacete hincha de Racing No viejo No es eso Cuando yo digo De la expansión Territorial De Racing Es porque Ya están A 7 metros De la calle Bolchini ¿Eh? Porque ya tienen Dos salidas A la calle Alcina Acá se vendía La estructura Que ahora es El museo Del señor La casa blanca Que está en el medio Y el bar De la esquina Lo vuelvo a decir Las tres seguidas Independiente Podía llegar Nuevamente Hasta Alcina Y no compraron Ninguna casa Y se vendió Ya lo dije Pero lo vuelvo a decir Porque esto tiene que ver Y la casa Que estaba al lado Del garaje Sobre Alcina Que ahora está Derrumbada Y se ve Por el hueco Del tapial Se ve La pileta Independiente Tampoco la compraron ¿Verdad? Y vos decís Bueno Está mal la economía Pero es el engrandecimiento Del club Tiene estas aristas Estas circunstancias ¿No? De frenar al rival Que no te cope La calle Bocini Que ya la van a copar Y este Y este Y este Y tratar de De Por lo menos Llegar a una equidad Y ahora voy entonces Al Al tema Del Del Modo vivente Y nuevamente ¿No? De la manera de vivir De la manera de ser Nosotros Nos creemos Que somos los mismos De antes Pero no somos Los mismos De antes Somos los que somos Ahora En este momento Yo estoy pesando 115 kilos Estoy gordo En algún momento Fui flaco Y una empresa De indumentaria Me sacaba fotos Y salían en los diarios Las fotos O sea que yo De alguna manera Mostraba la ropa En la empresa Si lo quisiera hacer Ahora Evidentemente Tenía talle XXL ¿No? Bueno Entonces no me puedo Creer que yo Peso 78 kilos Como pensaba A los 18 A los 20 años Si no Tengo que reasignar A los 73 años A los 72 años Casi 73 ¿Cuánto peso? Bueno Entonces yo no puedo Si soy independiente No puedo Seguir viviendo En que ganamos Una vez cuatro copas Seguidas Que tenemos siete copas Sí, es fenómeno Muy lindo Ojalá algún día Tengamos el museo Que todos Ambicionamos Pero si no nos ponemos En la realidad De que El modus vivendi La forma de vivir De independiente Se ha quebrado Y que no seguimos La filosofía De los Gotaro De los Isos De los Cortés De los Sobral De los Cuperoen De Atilio Boussa ¿Verdad? Si no somos Como antes O como fuimos O como éramos No podemos Creernos Que somos Actualmente Lo que fuimos Somos mucho menos Y entonces En esa circunstancia Independiente Tiene que modificar Su modo vivendi Su modo de vida Y si no te atienden El teléfono Y si no están prestos A dialogar Con la gente La gente Los embiste Los insulta Yo no estoy De acuerdo Con esas circunstancias Estoy de acuerdo Con la crítica Pero no con el insulto Y hay problemas En el palco De autoridades Luego Hay problemas En el estacionamiento Y se habla También Que ya no Con los directivos Sino con Distintos Simpatizantes O grupos También problemas En Siete Puentes Y a la salida Por el Sina Y ahí estamos Viviendo El malestar De Independiente Y también Un malestar General Porque lo que pasó Hoy en la cancha De arriba Normalmente No tiene nombre Y yo me acordaba Cuando era chico De la Puerta 12 No quería imaginar Que pasara Alguna tragedia De uno mismo No sé si están enterados Pero Derribaron todas las vallas Y se metieron Todos en el río O sea que Pasan En todas las cantas Circunstancias parecidas Yo Obviamente Ya maduro Opino Con la circunstancia De lo que ha pasado Y los gratos recuerdos Que hemos vivido De Independiente Acá está la bandera Acá está la revistita Que no se da tan linda Como la cadera del diablo Cuando la hacían penela Pero Se han hecho cosas Por Independiente Se han hecho cosas Entonces Escuchar a la gente Un poquito Atender el teléfono De una buena vez No seamos todos Enemigos de todos Hay dos comunicados Una De una llamada Unidad Independiente Que es inexistente ¿Verdad? Porque no es una agrupación Y que Tiene dos rechazos De la justicia No uno Sino dos Y bueno Ahora veremos Cuál es el tercero Reclamando Que puedan intervenir En las elecciones Y declaro en Rudecindo Pidiendo la renuncia De Hugo Moyano Diciendo Que la presidencia Tiene que ser otorgada Al grupo de él Porque son la única lista Que está vigente En su momento Bueno Medite usted Esta circunstancia Yo creo que Que el juez Tendría que definir La situación Y con la lista Que lo permita La justicia Que somos Somos respetuosos De eso ¿Verdad? Somos respetuosos De lo que decía La justicia Está bien Antes que se definiera El segundo La segunda decisión Que hubo Yo dije Que se terminaron De apelar ¿Verdad? Que tanto fuera Una decisión Para el otro Un lado Para el otro No hubiera más apelazones Y el que pierda Se queda abajo Sea el oficialismo Sea la oposición Lo vuelvo a repetir Que ahora Después En esta tercera decisión Que el que pierda Se la banque Y que Bueno Haya lesiones Con tres listas O con dos listas Que no haya más Apelaciones Dejo en uso De la palabra Al colega y amigo Emiliano Penal Bueno Daniel Firmo Al pie de la letra Lo que decís La verdad que Te escuchaba atentamente Porque Me parece que hiciste Un análisis Y un hilado Muy concreto Y muy realista De la situación Actual independiente Que más allá De que nosotros Después analizamos Los 90 minutos Y la pelotita Entra o no entra Me parece que hay Muchas cosas Que exceden A eso Y que Tienen que ver Con la grandeza Institucional Con las aspiraciones Duele Escuchar Esa frase ¿No? De no somos Lo que fuimos Porque uno siempre Tiene la ilusión De que Independiente Es lo que es Por su historia Por su gente Por muchas cosas Pero evidentemente Si eso se mansilla Día a día Queda cada vez Más lejos ¿No? El brillo Del pasado Y por otro lado Me pasó ayer De escuchar a la gente Mientras salía del estadio Casi a los gritos Diciendo Nos creemos Que somos Esto ¿No? Prácticamente Lo que vos Estás diciendo Ahora Nos creemos Que somos Esto Y no lo somos O gente Que es independiente Hace mucho Que dejó De ser un club Grande Y duele La verdad Que duele Duele eso Por momentos Creo que ayer Racing nos ganó De la manera En que nosotros Les ganábamos A ellos En algún momento Que era Bueno En el mejor Momento independiente Racing convierte El segundo Cuando independiente Lo podía dar vuelta Pero también Por momentos En el primer tiempo Yo creo que Más allá De las situaciones Que no pudieron Concretar Que no manejaron Bien la pelota Hubo momentos Donde nos pintaron La cara Me parece Que el primer tiempo Hay un planteo Errado El técnico ¿No? Regala nuevamente El primer tiempo Regala los primeros 45 minutos Hace los cambios En el entretiempo Y el equipo En el entretiempo Y en el segundo tiempo Paradójicamente Creo que juega Los 20 30 mejores minutos De la era Domínguez Y el partido Se empareja Y hasta Lo pudo ganar Lo pudo ganar Independiente Pero Pero es cierto Que hay errores Defensivos Que son imperdonables Que Insaurralde Tiene responsabilidad En los dos goles Que el bajo Bajísimo Nivel de Insaurralde Cospira totalmente Con el nivel De Barreto Que Barreto Tiene errores Que no solía tener Y me parece Que es parte De la La poca Comunión Que hay Entre los centrales El segundo gol La pelota Entra entre los centrales Están mirando Más la pelota Que el delantero Y es cierto Que Insaurralde Dando un paso adelante Lo deja Nauzal Pero no está atento A la jugada O está En otra parte De la jugada Y no precisamente Viendo que tiene Un delantero al lado Y en cuanto al primer gol Me parece también Que hay un error Digo El propio Domínguez En la conferencia de prensa Anterior al Clásico Dijo que estábamos Muy ansiosos Y que había momentos Del partido Donde se notaba Mucha ansiedad Bueno Creo que El primer gol Independiente El primer gol De Racing Perdón Tiene Tiene todo el condimento De esto Independiente Va a buscar Esa pelota El lateral de Racing Como si fuera la última Está todo el equipo jugado Y de ese lateral Hay un tipo Que corre 70 metros Solo Ganándole la espalda A Vigo Vigo perdió la espalda Todo el partido O por lo menos Los primeros 35 minutos Le ganaron la espalda Todo el tiempo A Vigo Y en ese momento Es cuando uno dice Bueno Entiendo a Gallardo Por qué lo dejó ir Por qué no está jugando Hoy el River Boca Vigo Y estaba ayer jugando Independiente Racing Un buen lateral Pero evidentemente Con falencias Y por el lado izquierdo Si bien es cierto Que Auche entra por ahí Lamentablemente Rodríguez es lo que hay Y Rodríguez es el único Que puede tirar un córner Y ponerla en la cabeza De alguien Porque si no Cuando va otro A patear el córner Los córneres No suben más Que la rodilla No hay nadie Independiente Que pueda levantar un tiro Más arriba de la rodilla Entonces Le caemos a Rodríguez Que es un lateral Que ya sabemos Que es Es un lateral 5 o 6 puntos Pero 6 puntos Cuando de repente Pasamos a tener Quizás un lateral De 3 puntos Que en una de esas En una noche inspirada Juega para 7 Pero nunca sobrepasa Los 3 o los 4 Y ahí me parece También que hay Una falla En el armado del plantel O por lo menos En esto que vos decís Cómo se dejaron Y jugadores Independiente Trae a Benegas Que realmente Creo que Con lo poco Lo poco que lo vimos Y cierto esfuerzo Es un jugador Del montón Pero que pone entusiasmo Y bueno Nada Es lo que hay Y creo que Hizo mucho mérito Para ser titular Pero no hay recambio No hay otro No hay otro jugador No hay otro Que le robe el puesto Cuando nos quejamos De que Silvio Romero Era el único 9 Que teníamos Bueno Digo sí Pero la metía La metía bajo el arco Nos quejamos Que la metía bajo el arco Que esos goles no valían Que le hacía goles A equipos Menores Bueno Está bien Ahora independiente No hace goles Ni a los menores Ni a los mayores Ni a nadie Y no tiene una alternativa No tiene una Herrera Una Herrera Que había firmado Por 200 mil dólares No pudo cerrar Tampoco ningún otro Delantero Y tiene a un Un hombre que viene Ya De vuelta en su carrera Cerrándola Con un pasado En el fútbol chileno Y en el ascenso Y es lo que tiene Para jugar de delantero Bien, mal Regular Creo que Domínguez Quiere hacer un planteo Donde Atacar arriba Presionar bien alto Al rival Y ayer se suicidó Se suicidó Porque Le hicieron un gol A los dos minutos Y porque pudo haber Perdido por más Porque Racing De contragolpe Manejó muy mal La pelota Muy mal La pelota No por mérito De Independiente Y me parece Que se dio cuenta Que no se puede jugar así Que no tiene los elementos Para jugar así El doble cinco No funciona Por lo menos Ayer la noche De Benavides Fue desastrosa Y la de Lucas Romero Fue muy pobre Y levantó recién En el segundo tiempo Cuando tuvo al lado Un hombre que podía Meter y jugar Como Lucas González Que realmente Revolucionó el partido Y revolucionó también Otra cosa Que es un tipo Que agarra una pelota Hace una diagonal Se saca un tipo de encima Y patea desde lejos Algo que no vemos En Independiente Que no es común Y mete un golazo Está bien Puede ser que La próxima cincuenta Las mande a la tribuna Pero eso no se ve En Independiente Tampoco No se ve un tipo Que rompa Que desequilibre Esta semana Alguien subió un video De Alfaro Moreno Jugando un partido Contra Platense En la doble visera Y la jugada Era una jugada Común Digamos De aquella época Pero Alfaro Moreno Pega una pelota Le pega una patada Sigue corriendo Se saca encima Dos hombres Y van de abanar al área Hasta que lo bajan Eso no se ve hoy No se ve con ningún jugador No hay ningún jugador Que eluda Intente eludir A uno o dos contrarios Para adelante Y bueno Y eso también Me parece que hay algo En algún momento Lo hemos hablado acá Sobre todo Eduardo Verón Es bastante crítico Con el tema de inferiores Pero eso es algo Que me parece Que se lleva Desde adentro Que el técnico de primera No lo puede No lo puede enseñar Pero Estamos en la era Del toque intrascendente Del toque hacia el costado Del toque Entonces cuando aparece Un Lucas González Que en una jugada Elude a dos Y patea de afuera Y la clave abajo Bueno Evidentemente fue un golazo El planteo Del segundo tiempo Claro Que fue el que Hay que seguir Domínguez dice eso Hay que seguir ese planteo Del segundo tiempo Bueno Hay que ver Si eso se puede sostener Los 90 minutos Y después Independiente No tiene Un plantel O un material De juego Lo dijo el Bocha Lo dijo Bochini Acá con nosotros La semana pasada Cuando decía Bueno Domínguez tiene una idea Pero no tiene Quien la ejecute No tiene los hombres Para ejecutar esa idea Que tiene él en la cabeza Y quizás Tengamos que resignarnos O quizás Rever Y decir Bueno ¿Por qué Falcione jugaba Como jugaba? Ese juego feo Ese juego mezquino Ese juego del 0 a 0 Bueno Domínguez Nos florea un poco más Porque nos da esos 20 30 minutos En el segundo tiempo Que nos hacen ilusionar Pero evidentemente No es el planteo Que tiene que hacer En el primer tiempo Cuando manda el equipo A presionar arriba Y queda pagando Frente a un equipo Que viene armadito Que venía a hacer Cuatro goles en Tucumán Que viene invicto Y que viene puntero En su zona Y la padeció Independiente Y ayer Mirábamos el Fixture Y es cierto Que este torneo Es tan mediocre Que Barraca Central Que estaba prácticamente Condenado Ganó tres seguidos Y está ahí Por clasificar Pero mirando el Fixture Uno ve que Depende la tiene difícil Para clasificar Le tocan partidos Complicados Tiene que viajar A plazas Bastante difíciles Bueno En fin Está preparado Independiente Institucionalmente Para soportar Un golpe Que sería No entrar A un cuadro final De la definición Del campeonato Aunque quede eliminado En el primero De los cruces Es difícil también De pensar eso Bien Muchas gracias Emiliano Rubén Andá preparando Por favor Tenemos una nota De varios colegas Ya grabadas Con la opinión Del partido Esto es muy interesante Porque no son Simpatizantes De Independiente Para nada Y van a dar Su opinión Absolutamente Imparcial En primer término Va a hablar José Luis Barrio Un destacado Periodista deportivo Que estuvo En el gráfico Durante mucho tiempo Y Se inicia La conversación Con un mensaje Hacia a mí Pero bueno Lo hacemos coloquial ¿Verdad? José Luis Barrio Ahí sabe Cuando lo tengas Rubén Por el teléfono Interno Así yo Ya te doy El pase Es uno De los que va a hablar Después va a hablar Horacio del Prado Otro gran periodista Deportivo Exelgráfico Goles Radio Nacional En la actualidad O sea Así que Vamos a Estar Vamos a estar Con ellos Esteban Chacho Bueno Fenómeno Vamos a escuchar Entonces A José Luis Barrio Aquí en Independiente El gran campeón Hola Daniel Bueno Ahí te Te mando Lo que vi De El resumen De lo que vi Ayer En el clásico De Avellaneda Este Sé De los tiempos Radiales Este Pero Si queda Un poco largo Ustedes lo editan Y pone lo que Lo que quieras O lo que te parezca Eh Yo empezaría diciendo Mi abuela Española Decía Cuando el año Es bueno Hasta los toros Dan leche Y cuando es malo Ni las vacas ¿No? Y eso Es aplicable Al partido De ayer Eh Racing está Con una Identidad Conseguida En forma Bastante rápida Y que Por el momento Va Hacia adelante Con fuerza Porque Está acompañada Con resultados Y En cambio Independiente Está sumido En Tantos problemas Deportivos Y también Institucionales Que Su mala racha Su Continua Mala suerte Se suma Naturalmente A los errores A las carencias A la falta De 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 un plantel Del nivel De De los otros Tres grandes Este Y Y Todo eso Termina Concluyendo En que Un partido Que Por el Balance General Está Mucho Más cerca De ganarlo Que de perderlo En una jugada Aislada Lo terminan Perdiendo En mi opinión Debió ser Un empate Y Lo pierde Independiente Por una Increíble Ingenuidad En el comienzo Mismo Y por una Distracción O una falta De reflejo De Del marcador Central Creo que Fue Incerralde De no dar Dos pasos Adelante Este En el momento Del cabezazo Inesperado De Mura Lo que hubiera Dejado Claramente En posición Adelantada Copetti Pero en definitiva Esos dos detalles Que Podrían Subsanarse Con mucho Trabajo Y mucha Prédica Del entrenador No No vienen Más que A acompañar El mal Momento De Uno Que es Un momento Bastante Largo Ya La mala Etapa De Uno Y Esta Buena Etapa Del Otro Este Solamente Contribuyen A Confirmarlo En el Desarrollo General Del Partido El Independiente Del segundo Tiempo Realmente Me gustó Me gustó Por ideas Me gustó Por ejecución Y Me gustó También Por agresividad ¿No? Realmente Lo arrinconó A Racing Le manejó La pelota Deshilachó Completamente El trabajo De Miranda De todos Los volantes Y Lo vi Agago Bastante Desesperado Metiendo Cambios Algunos De ellos Muy raros Y Y De ellos Básicamente Este Muy Cooperativo Con Independiente ¿No? Porque Sacó Al único Jugador Que De Contra Ataque Lo Podía Complicar Pero Bueno Los Entrenadores También Se Equivocan El Viejo Dilema Del Entrenador Independiente Que Me parece Un Gran Tipo Y También Un Buen Entrenador Este Se Acertó Mágicamente En el Vestuario En el Entretiempo O Se Equivocó Mucho En la Lectura Del Partido Antes De que Empezara Este Dándole Arrasi Con la Distribución Que Puso En la Cancha En el Primer Tiempo Toda La Posibilidad De Manejar Con Mucha Libertad La Pelota No Me Olvido Que En un Clásico De esa Trascendencia Un Gol A los Dos Minutos Y Cuando Uno Viene Mal Es Un Golpe Difícil Difícil De Y ese Gol También Tuvo Que Ver Yo A la Gente Independiente Lo Único Que Podría Decirle Es Que El Equipo Del Segundo Tiempo Le Jugó De Igual A Igual Y Más Todavía A Uno De Los Dos O Tres Mejores Equipos De Este Momento De La Argentina O sea Que Con Esos Jugadores Esa Disposición Y ese Espíritu Lo Veo Presto Para Lanzarse A una Recuperación Rápida En cuanto Los resultados Lo empiecen A 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 En Línea General Ese Ceso Y Bueno Espero Que Estas Palabras Que te estoy Mandando Le sirvan A tu Programa Abrazo A vos Y A todos A tu Equipo Y a quienes Te Escuchan José Luis Barrio Es Periodista De La Revista El Gráfico Entre Otros Medios Aquí En Independiente El Gran Campeón No Es Simpatizante Independiente Y vean Ustedes Como ha coincidido Con Emiliano En la parte Técnico-táctica Pero además Augura Que el equipo Va a mejorar Que el equipo Va a mejorar Porque El Segundo Tiempo Del Equipo Independiente Fue Bueno Una Parte Del Segundo Tiempo Vamos a Escuchar Ahora Es breve Chiquito Fue Columnista De nuestro Programa Estuvo Con Nosotros En Cadena Esteban Chacho Vamos a Mandar Rubén Ahora Esteban También Ahora Está En Cítrica Es Muy Preciso Vamos a Escuchar Entonces A Esteban Tevichacho Muchísima Bronca Es ya Impotencia Si se regala El primer Tiempo No Puedes Pretender De Ganar Un Partido Es Como Intentar Manejar Un Auto Sin Condominguez El camino Todavía Pero Realmente Si el plan Es especular Vamos a pagar Costos muy caros Ya lo estamos pagando Porque no solamente Perdimos el clásico De local Sino Estamos tirando la basura Un torneo Es una vergüenza Bueno Espero que pronto Esto cambie Esteban Les mando un abrazo Y el programa Está increíble Abrazo grande A Daniel Gracias Esteban Tevichacho Que hace Tormentas Todas las tardes Por Radio Cítrica De Avellaneda Un saludo Cordial A la gente De Cítrica Alguna vez Estuvimos Conocido En Avellaneda Allí Bien Vamos Brevemente Emiliano Analizamos Lo que dijeron Los colegas A ver Este El toquecito De tu opinión Bueno Me encantó Escuchar nuevamente A José Luis Barrio Recuerdo leerlo En el gráfico Allá En los años 80 y 90 Y Me parece que da Un análisis Sereno Pausado Y que coincide Con el sentir Del hincha Independiente Si bien visto Desde afuera Y me gustó Me gustó El refrán Que utilizó Cuando el año Es bueno Hasta los toros Dan leche Creo que Independiente Le pasa Le pasa al revés Como él dice Y creo que también Pone el foco En que El problema Independiente No solamente Pasa dentro Del terreno De juego Sino que Se da una serie De circunstancias Quedate aquí En el gran campeón Que ya volvemos Que nosotros Leemos la gacetilla Algunos No les gusta Que leamos Una gacetilla Pero Todo lo que tenemos Lo mostramos No hay nada Under the table Nada Absolutamente Así que Acá está Lo que Lo que tenemos Y lo que tenemos Es esta Infotanda Que ya pasamos A escuchar Quedate porque Vienen opiniones Muy muy Trascendentes E importantes Sobre Independiente Gracias Todo el mundo Escucha Gran Campeón Porque somos Rey de la información Las mejores Notas y primicias Se las damos Al pueblo Falanquista Y dale dale Gran Campeón Informa Emiliano Penelas Para la Caldera Del Diablo E Independiente El Gran Campeón En la voz De Daniel Galotto Firmó Poblete Tras salir A préstamo Del metaliz De Ucrania Por la guerra Jerónimo Poblete Firmó Firmó Hasta junio Su contrato Con Independiente Con quien No había Concretado A comienzo Del año 2021 La FIFA Otorgó La libertad De acción A los futbolistas Que se encontraban En la liga Ucraniana Para que pudieran Firmar a préstamo En otros países Hasta el 30 de junio En esas condiciones Jerónimo Poblete Firmó Su incorporación A Independiente Procedente Del metaliz El mendocino De 29 años Debutó En primera En Colón De Santa Fe En el año 2013 En donde Completó 104 partidos Con dos goles Logrando El ascenso A primera En el 2014 En el año 2017 Fue transferido Al mes De Francia Cumpliendo Un buen año Inicial Pero sin mucho Juego En el siguiente En el año 2018 Barra 19 Regresó al país Para jugar En San Lorenzo De Almagro Dos temporadas De allí Pasó a la Serena De Chile En donde Solo estuvo En 10 partidos En el año 2020 En ese momento Lo fue a buscar Independiente Pero Poblete No confirmó Su firma Y si lo hizo Con Vélez Arfield Jugando 30 partidos Y luego Partir A comienzos De ese año Al metaliz De Ucrania Donde no Llegó A debutar Oficialmente Redactó Emiliano Penelas Para la Caldera Del Diablo E Independiente El Gran Campeón En la voz De Daniel Galoto Informa Daniel Galoto Para Nacido En Avellaneda Con información Del Honorable Consejo Deliberante De Avellaneda Segunda Sesión Ordinaria Del 10 De Marzo Del año 2022 En la sesión Del día 10 De Marzo Del 2022 A la que Asistieron 23 Concejales De los distintos Bloques Políticos Se destacaron Los siguientes Temas Políticas Públicas Autorizando El convenio Suscrito Entre la Secretaría De Articulación De Política Social Del Ministerio De Desarrollo Social De la Nación Y la Municipalidad De Avellaneda Programa De asistencia Por situaciones De emergencias Climáticas Y catástrofes Naturales O accidentales Autorizando Al Departamento Ejecutivo A realizar Todos los trámites Y gestiones Ante organismos Provinciales Y nacionales ONGs Y cooperativas Como así también A la firma De convenios Adendas Licitaciones Contrataciones Cambios De partidas Etcétera Relacionadas Con el traslado De la Comisaría Primera De Avellaneda Citan La calle Lavalle Número 158 Y su puesta En funcionamiento En el inmueble De la calle 9 de julio Número 331 Autorizando El convenio De asistencia Técnica Y económica Y su anexo Suscrito Entre el Ministerio De Transporte De la Nación Y la Municipalidad De Avellaneda Red De vías seguras Avellaneda Buenos Aires Demás temas Usted puede leerlos En hcd Avellaneda punto Gov punto Ar barra 501 barra Segunda Sesión Ordinaria 10 de marzo de 2022 O en nuestro blog www.nacidoenavellaneda.blogspot.com Con información del Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda Que preside Hugo Dino Barrueco Comentó Daniel Galotto Para Nacido en Avellaneda Informa Daniel Galotto Para Nacido en Avellaneda UNDAD Convocatoria para el cargo de ayudante Alumno o alumna La Universidad Nacional de Avellaneda UNDAD A través de su Departamento de Salud Y Actividad Física Abre la convocatoria a estudiantes Para la preinscripción Al concurso de ayudante Alumno Con el objetivo de iniciar la formación académica y docente de estudiantes en las distintas áreas de la universidad Siendo la tarea a desempeñar Asistir al docente en la teoría y los trabajos prácticos de la asignatura Acompañar a los docentes de la asignatura en la selección bibliográfica y su efectiva utilización por parte de los alumnos Realizar una planilla de seguimientos de los alumnos Identificar obstáculos y promover encuentros de instancias prácticas en pos del avance de los proyectos de investigación Las preinscripciones están abiertas desde el 21 de marzo al 1 de abril En el Departamento de Salud y Actividad Física Cito en Mario Bravo, 1460 Avellaneda En el horario de lunes a viernes de 9 a 15.30 horas Con información de medios de la UNDAD Informó Daniel Galotto para Nacido en Avellaneda La UNDAD ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral La UNDAD ofrece también carreras de educación a distancia Y una amplia propuesta de cursos de posgrados, maestrías y especializaciones Sumate Ingresá en www.undab.edu.ar Y formá parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa Tenía la UNDAD Somos el gran campeón Somos una sana costumbre Y pase lo que pase seguiremos estando junto a vos Querida falange independientista El periodista Daniel Galotto presenta en AM1490 Radio Gama Independiente, el gran campeón Los domingos 44 millones Los viernes Y Rafael Infinito Los viernes Con el estilo único De Daniel Galotto Los esperamos Seguí junto a nosotros Seguí junto a Radio Gama Amplitud Modulada 1490 Boca le está ganando 1 a 0 a River Plate Gran actuación de su arquero Como tuvo una gran actuación el arquero de Racing ¿Verdad? Contra Independiente lamentablemente ¿Qué te parece Miriam? Nos escuchamos a Horacio del Prado Otro Vamos Revista de Gran Hijo Revista de Goles Y Radio Nacional Todavía está en Radio Nacional Está en Radio Nacional Muy preciso también su comentario No es hincha ni de Racing Ni de Independiente Para Daniel Galotto Para Independiente El gran campeón Soy Horacio del Prado Este viejo comentarista Va a aportar Algunos apuntes De este clásico Entre Independiente Y Racing Apunte número 1 Me parece que ha sido un clásico Desgraciado Para Independiente Yo soy Como los viejos comentaristas Uno que cree Que el mérito existe Que la suerte existe Y que a veces hay justicia A veces hay injusticia Y me parece que este clásico Era de un empate clavado Y justo Y que terminó siendo Un resultado Demasiado castigador Para Independiente El segundo tiempo El primer tiempo Desde ya Fue más de la academia E incluso hubo un penal Para mí Muy dudoso No lo cobra el árbitro Pero me parece Que era para Para cobrarlo El que le hace Barreto Al Caras A mí me dio toda la sensación De que lo enganchó Y que era el 2 a 0 Para la academia Partido muy difícil De analizar Si uno considera Como El gol Tan tempranero De Auche Muy buen gol Dicho sea de paso Realmente Trastoca todo Lo que se habría Programado De un lado Y del otro O por lo menos Nos va a dejar Esa duda El primer tiempo Claro para Racing Que hace un juego De defensa Y contraataque Porque fue Lo que Planteó El técnico Gago O porque El partido Lo llevó a eso Dado que 1 a 0 arriba El rojo Se viene a buscar Y Racing Ve un campo Muy fértil Para el contraataque Ese primer tiempo Yo creo Que muestra Lo más flojo De Independiente No por el partido Que fue un partido Muy bueno Fue un clásico Realmente Excitante Un clásico Tenso Hasta el último Momento Con el resultado Abierto Tal como ocurrió Pero en ese primer tiempo Se mostró Yo creo También como una radiografía Lo más flojo Que tiene Independiente Que es la estructura Defensiva Realmente Hubo un planteo No sabemos Si es por lo que pasó Porque el gol Llegó enseguida Y porque entonces El rojo Se protegió Y fue a buscar Como sea Como sea Quedó en claro Que la estructura Defensiva No funciona Porque el contraataque De Racing Era muy eficaz Y porque Iban de pronto Chancalay Por la banda izquierda De Racing Iba con el contraataque Y tres Cuatro jugadores Del rojo Se iban todos Atraídos por la pelota Como las moscas Van a luz Entonces las espaldas De estos tres o cuatro Quedaban Tres o cuatro jugadores De Racing Libres para definir Como hizo Auche En el gol Podría haber definido Otro de sus compañeros Y como pasó Más de una vez En este primer tiempo Extraordinario El segundo tiempo Del rojo Extraordinario Para destacar En los apuntes Como se estila En nuestros comentarios Que hay que poner la figura Hace años Que es una tradición Yo destaco En el rojo Batallini Por lo que Justamente Lo que batalló Lo que corrió Dejó todo Por eso se apagó En el último Tercio de la segunda etapa En los últimos 15-20 minutos Porque dejó Todo hasta lo que No tenía Y por supuesto Al Saltita Que entró Y cambió el partido No solamente Con un golazo Sino con que El acierto Del entrenador Domínguez De advertir Que estaba Mal parado En el medio De la cancha Y que tenía Que reforzar El medio Hizo que el partido Cambiara el trámite Y además Los jugadores Que entraron Soñora Y el Saltita Entraron muy bien Los dos Tiro en el palo Gol del empate El rojo Con la pelota El rojo Con el terreno Racing desconcertado Y sin embargo En el último Tramo En el último cachito Los delanteros De Racing Que no habían entrado En juego En toda la segunda etapa Encuentran un muy buen gol Por la buena definición De Copetti Es decir Lleva 7 partidos Jugados independientes Con un solo triunfo Está buscando el equipo Puede aparecer el equipo En este momento Me parece Que la clave La tiene El entrenador Me parece Que Domínguez De grandes méritos En Corón de Santa Fe Y en Huracán Todavía no le encuentra La vuelta Al cuadro grande Me parece Que racionalmente Más allá De la tremenda Emotividad del partido Y de los merecimientos De Independiente Que parecía Que lo arrasaba Y lo ganaba En el segundo tiempo El denominador Común Que queda Para el análisis Es que En defensa Independiente Es tremendamente vulnerable En el segundo tiempo Le llegaron Una vez Y le ganaron El partido En el primer tiempo Con unos cuantos Contraataques Casi Casi Era para agarrarse La cabeza Temiendo Una goleada Hasta ahora Falta Entonces Falta el triunfo Bueno Hay material Para avanzar Si Hay Hay jugadores Hay ganas Las ganas De un equipo También son mérito Del entrenador Y me parece Que lo que le falta A Domínguez Como entrenador Es convencerse De que es un entrenador De cuadro grande Creo que Él interiormente Tiene esa duda ¿En qué Hago radicar Esta Intuición Que tengo En que cuando Un técnico Es de cuadro grande Por ejemplo Gallardo Si tiene que poner Todo el mundo atrás Colgado del travesaño No tiene ningún pudor En hacerlo En cambio La formación De independiente Tan desequilibrada En el medio Y tan jugada Al ataque Sin una Un tiempo Una estructura O un tiempo Un tiempo Un manejo del tiempo Que le permitiera Estudiar un poco El ring Estudiar un poco Cómo venía la mano Me parece Que es Del entrenador Que quiere Demostrarse a sí mismo Que es para un cuadro grande Y que interpreta Que jugar en un cuadro grande Es jugar siempre Al ataque Tal vez sea así Tal vez Estemos prejuzgando El tiempo lo dirá Me parece De todos modos Con derrota y todo Que esto que se vio acá Junto con la recuperación Que se insinuó En Mendoza El día del 3 a 3 Con Godoy Cruz Me parece Que este segundo tiempo Marca el camino Independiente Incluyendo La crítica A la defensa Porque evidentemente Lo que hay que mejorar En este equipo Es el sistema La estructura Defensiva Horacio del Prado Aquí en Independiente El gran campeón Me pidió que aclarara Que como él grabó Después del partido Y no había Visto la repetición De la jugada Ahora dice Que estuvo bien El árbitro Y que no fue penal El que mencionó Como tal En su grabación Vemos nosotros Entonces Que dos periodistas Profesionales Que han tenido Una trayectoria Muy importante Como Horacio del Prado Y José Luis Barrio Que no son simpatizantes Ni independientes Ni de Racing Han dicho Que Independiente Mereció ganar el partido Y han dicho Que le ven un futuro Bastante promisorio Póngase a pensar Entonces También hablaron De los errores Defensivos Claro Pero me refiero A toda la marabunta Que se crean Independiente Porque no se analiza El partido Se analiza el resultado Yo estoy totalmente Convencido Que la guerra O la lucha Entre Bilardo Y Menotti Conceptual La ganó Bilardo Porque a la gente Lo único Le importa El resultado Y no me vengan Más con que tenemos El paladar negro Paladar negro Tuvimos en otra época Allá lejos Y hace tiempo Ahora no tenemos Paladar negro Tenemos resultado Porque ustedes ven Que independiente De acuerdo a lo que dicen Periodistas Que no tienen nada Que ver con independiente De extensa Y aquilatada Trayectoria Dicen que independiente Mereció ganar Y que jugó bien Bastante parte Del segundo tiempo Y que medio Perdió de casualidad Sin embargo Eso no se tiene en cuenta No hay paladar negro Hay resultado Igual ayer El enojo De los hinchas No lo vi dirigido Al equipo De hecho El equipo No se fue silbado Como si había pasado Con Si ganan independiente No pasaba nada No, bueno Me refiero a que No hubo un enojo Con El equipo Digo El segundo tiempo Del equipo A la gente Digamos Lo satisfizo De otra manera Más allá del resultado Obviamente Nadie se fue contento De la cancha Pero no hubo Una crítica Hacia los jugadores Hubo silbidos Contra Central Córdoba De Santiago del Estero Hubo silbidos Para el equipo Para el equipo Porque el equipo No mostró nada No jugó a nada Ayer no lo hubo Para el equipo Hubo enojo Bueno Con la comisión directiva Con los dirigentes Con lo que sabemos después Pero no con el equipo Me parece que la gente ahí Distinguió que el equipo En el segundo tiempo Hizo las cosas bien En el primero sí Hubo muchas críticas Hubo mucha impaciencia Pero bueno El equipo no transmitía nada tampoco Bien Informo que el futsal De Independiente Va a jugar contra el Talar Dentro de un ratito Y que la tercera De futsal Está empatando Uno a uno Con ese equipo Vamos a las palabras Que recogió Agustín Maceo Con Juan Ejido Juan Ejido Aquí en Independiente El gran campeón Luego del partido A ver que nos dijo Juan G Bueno estamos con Juan Ejido ¿Qué opinión tenés Del clásico? Bueno Antes que nada Buenas noches La verdad Me parece que era Un partido El resultado Termina Termina siendo Bastante injusto Teniendo en cuenta Que Que me parece Que en el segundo tiempo Independiente Trató De jugar O por lo menos Lo terminó Empujando Digamos con mucho ímpetu Con mucha actitud Y demás No tanto con fútbol Y Gago me parece Que a medida que Iban pasando los minutos Se iba conformando Cada vez más Con el empate Por eso Hizo los cambios que hizo Terminó jugando Con un 4-4-1-1 Bien definido Con dos Medio campistas centrales De contención Con Fabricio Domínguez Que también Lo colocó Digamos en ese sector De la cancha Para darle una mano A Mura Teniendo en cuenta Que Batallini Venía siendo De lo más peligroso Independiente Y bueno Me dio la sensación Y me Digamos Queda ese sabor amargo Porque Termina siendo muy injusto El resultado Teniendo en cuenta No por lo hecho En el primer tiempo Porque la verdad Que Independiente Había hecho las cosas Muy mal De hecho Racing Se afinaba la puntería Tranquilamente Se podría ir al descanso Dos a cero Pero por lo hecho En el segundo tiempo Digamos Queda ese sabor amargo Teniendo en cuenta Lo que propuso uno Y cómo se defendió El otro Muchas gracias No de nada Ya volvemos Con Independiente Gran Campeón Aquí en AM1490 Radio Gama Con Emiliano Penelas Y quien les habla Daniel Galotón Y mientras rascamos Con la tanda Le damos El muy feliz Cumpleaños A Daniel Ángel Borges Que hoy Cumpleaños Un gran abrazo A nuestro gran amigo E integrante Del programa Gran Campeón Adelante Rubén Bueno Parece que hay algún inconveniente Vamos a contarle El feliz cumpleaños A vos Estuvo ayer en la cancha Sufriendo Vino Sí Se vino A ver el partido Tenés la tabla Si no la digo yo Tabla de la diga Zona B Terminó ganando Boca Nomás Con la jornada De los clásicos visitantes Porque Newell También ganó De visitantes Bueno Te cuento Estudiantes de la Plata El único que jugó Seis partidos Es Godoy Cruz Los demás Todos jugaron Los siete Estudiantes de la Plata Primero Con catorce puntos Segundo Boca Con catorce Tercero Tigre Con doce Cuarto Colón Con doce Quinto Aldo Civil Con diez Sexto Huracán Con diez Séptimo Barraca Central Con nueve Octavo Godoy Cruz Con ocho Noveno Independiente Con siete Y décimo Rosario Central Con siete Muy mala campaña Entonces De Independiente Hasta la actualidad A cinco puntos Con dos equipos Como Estudiantes de Boca Que se encaraban Rumbo a la clasificación Sí Y decían A cinco puntos De Colón Que es el que El último Junto a Tigre Que está ingresando Al cuadro final ¿No? Y el mejor equipo Hasta ahora Del torneo Es Racing Porque tiene Quince puntos Racing Quince puntos Siete partidos Jugados En la otra zona ¿Verdad? La zona Unión catorce River Play trece Defensa y justicia Trece Con seis partidos Y un sol Hoy Con siete partidos Trece Banfield Siete partidos Once Sarmiento Siete partidos Once Argentinos Seis partidos Ocho Platense Siete partidos Siete puntos Y San Lorenzo Siete partidos Seis puntos San Lorenzo Viene procesos Similares A los de Independiente Bien Estamos con la tanda Ya Rubén Honorable Consejo Deliberante De Avellaneda Horario Y días De atención Nunes A viernes De ocho A dieciséis Horas Berizo 1383 Avellaneda Presidencia Hugo Dino Barrueco Informa Daniel Galotto Para Nacido En Avellaneda Con información De Info Camioneros Pablo Moyano Participó Del acuerdo Por el aumento Por el aumento En cuatro En cuatro meses En cuatro meses El resultado En el cual se buscó Por todas las partes De llegar a un común acuerdo Fue unánime Con 31 votos a favor Y una sola abstención Por parte de los participantes Del Zoom Entre las partes Daniel Galotto Partido de Avellaneda La arquitecta Magdalena Sierra Jefa de Gabinete Jefa de Gabinete De la Municipalidad De Avellaneda Hugo Dino Barrueco Presidente Del honorable Consejo Deliberante De Avellaneda Y muchos vecinos Y vecinas Que se acercaron A participar En el mismo Estos espacios Son muy importantes Para la contención De los niños Y de las niñas De Avellaneda Por eso los apoyamos Permanentemente Dijo el ingeniero Jorge Ferraresi Y además Agregó Aspiramos A que los clubes Del municipio Sean Los más lindos De todo El país De nuestra querida Argentina Con información Del ingeniero Jorge Ferraresi Comentó Daniel Galotto Para Nacido En Avellaneda Somos El Gran Campeón Somos Una sana costumbre Y pase lo que pase Seguiremos estando Junto a vos Querida Falange Independientista Nuestra página web www.elgrancampeon.com.ar Renovada diariamente Renovada diariamente Nuestra página web www.elgrancampeon.com.ar El más grande campeón Venía la UNDAD La Universidad Nacional de Avellaneda Ofrece carreras Con títulos de grado Y tecnicaturas De ágil salida laboral La UNDAD Ofrece también Carreras de educación A distancia Y una amplia propuesta De cursos de posgrados Maestrías Y especializaciones Sumate Ingresá en www.undab.edu.ar Y formá parte De este proyecto De inclusión Y calidad educativa Vení a la UNDAD Está sintonizando Radio Gama Amplitud modulada 1490 kilohertz En amplitud modulada ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Quiero! Muy bien Como siempre Muchas gracias A Gonzalo Andréu Y amigos Por Independiente De Avellaneda El tema de Carlos Argentino En su nueva versión Vamos a escuchar ahora También con Agustín Maceo A Gustavo Latota Medina Hombre De la cuna al infierno Aquí en Independiente El gran campeón Gustavo Latota Medina Estamos con Gustavo Latota Medina De Radio Continental ¿Qué opinión tenés del Clásico? Un partido raro La verdad que un partido raro En la previa uno entendía Entiende Que Racing tiene un plantel Más rico que el de Independiente Más jerárquico Que viene en mejor racha Obviamente un equipo invicto Mantiene un equipo Que todavía le cuesta Encontrar la línea de juego Pero más allá De lo que uno podía pensar Previamente El primer partido fue parejo El primer tiempo fue parejo Racing tuvo el gol Alguna que otra chance Más agarrando a Independiente Mal parado Después Independiente También tuvo las suyas Y en el segundo tiempo Es increíble Cómo se termina cantando Porque es todo de Independiente Todo de Independiente Los números no van a mentir Recién lo contaban Mis compañeros de Continental 18 tiros a loco Contra 11 Y Racing no gana En la última situación que tuvo De esas cosas Que no se pueden explicar La verdad Cuando venís en mala racha Aparte tenés errores Tenés errores No hay que mirar para otro lado Pero el segundo tiempo Independiente Ni siquiera fue para empatar Fue para ganar el partido Y no se pudo Encima dos goles de lateral Dos goles de lateral Para revisar De qué manera se defiende Cómo se defiende Es muy elogiable El empuje Porque todavía la línea de juego Me parece que no queda clara Es para aplaudir el empuje El coraje Que uno le venía reclamando Sobre todo Después del partido con Vélez Que con uno más No lo fue a buscar nunca Pero hoy faltó Esa pizca De buena definición Y de suerte En ese orden Para poder ganar Un clásico que mereció ganar Muchas gracias Bueno Emiliano Hoy vi el programa De Gabriel Anelo En la televisión Estuvieron haciendo Los lógicos comentarios De los partidos Mucho hablaron De River y Boca Por supuesto Y gran bataola En River Hoy Después del partido Con piedras Para los jugadores De Boca Cuando se iban Del campo de juego No hay manga En el Monumental Así que los jugadores Recibieron algunas pedradas De los hinchas de River Que estaban Bastante fuera de sí En todas partes Se cuecenaba Y también vi El programa De La Gala La Gala En C5N Y ahí Emiliano Prestá atención No sé si lo viste Pero muy interesante Hicieron un análisis De los penales Que le dieron A los cinco grandes En la época De Gallardo En la época De Gallardo Técnico de River ¿No? ¿Sabés cuál es? A River le dieron 41 42 penales ¿Sabés quién es el equipo De los cinco grandes Que menos penales le dieron? Bueno, estoy seguro Que es Independiente Que estuvo como No me acuerdo Pero cerca de 40 partidos Sin tener un penal a favor Bueno Nunca vamos a superar La época de Julio Grondona ¿No? Con más de 50 partidos Sin un penal ¿No? Obviamente Los que Hablan Del descenso de Independiente Tenían que anotar Esta circunstancia ¿No? Este Bueno 26 penales Nada más Para Independiente 26 penales Miren La importancia Que tiene Estar presente En la AFA ¿Eh? El último Los dos últimos Son San Lorenzo Cuarto E Independiente Quinto ¿Eh? Es para meditar ¿Verdad? Es para meditar Lo que Este Lo que sucede Con Independiente En la Asociación Del Fútbol Argentino Vamos a ver Vamos a ver Si ya tenemos Un amigo Que nos va a dar Porque el programa Pasado Quedaron en el tintero Un par de De situaciones Estamos con Daniel Ferro Que bueno No sé si es Presidente a cargo Presidente De la lista roja De la agrupación Lista roja Que no se presenta A las elecciones Pero siempre es Importante Opinión Dentro de la Política Independiente Daniel Buenas noches Daniel Galoto Que saluda Para Independiente Gran Cambio Dani ¿Cómo estás? Buenas noches Gracias por el llamado Saludo A toda la mesa Y a la gente nuestra A la gente nuestra Que ayer bancó Tanto 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 Así que un abrazo Muy grande Bueno Vos tenés Una circunstancia Muy especial ¿No? Que es La de que Sos muy amigo De Marcelo González Candidato a vicepresidente Por la agrupación Independiente O sea El oficialismo Y milita Hace muchos años De toda la vida En la lista roja Que es Opositora ¿No? ¿Cómo lo ves a Marcelo Ante esta circunstancia? Seguramente Charlaste en las últimas horas Con él Sí Bueno Hablamos ayer Hablamos hoy Por supuesto Preocupado Con la situación Muy preocupado Él cree que Si se hace un trabajo Coordinado Coordinado Con la comisión Directiva Con la gente Que va a entrar Se puede revertir Esta situación Pero también Necesita Se necesita mucho De un acuerdo político Acá Un acuerdo político En general ¿No? Este Yo veo Veo declaraciones Algunos Este Digo Dirigentes O Personas de la oposición O pretenden ser De la oposición Donde hablan más Como Como un hincha Desgarrado Este Que con un constructor De 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 Proyecto De Planificaciones Y en esto De estar Quien Si nos pretendemos Ser De ejemplo Por lo menos Intentamos serlo Hay que tener la cabeza Muy fría Más allá del dolor La pena Que uno pueda tener Por la situación Actual No solamente Por el Partido De Ayer Sino por la situación Actual Independiente A ver Cómo salimos De esto Después Buscaremos Los culpables Hay culpables Lo buscaremos Pero me parece Que hoy estamos Acusados por una situación Que ya creo que no tiene No tiene parangón En la historia nuestra No puede ser que Independiente En los 116 años 117 años Que tenemos de vida De 4 de agosto Del 1904 O 118 Ahora van a ser Este No hayamos tenido lesiones La verdad que Parece una 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 cosa fácil Pero es una locura Desde el punto de vista Institucional Un club como el nuestro Que es reconocido Internacionalmente Por ejemplo Esta una de tantas cosas Después Si vamos a analizar Los últimos 20 años Independiente De la dirigencia Independiente De los que pretendieron Ser dirigentes Estamos donde estamos Cuando llevaron Justamente La inoperabilidad Y la incapacidad De ellos A esta situación Si Yo me acordaba De un momento Clave No sé Vos seguramente Te acordás también Cuando Perdimos Contra Platense Creo que 4 a 2 En la doble visera De cemento La gente Se fue al vestuario Que quedaba abajo De donde hoy Está la garganta Del diablo Número 3 Ahí estaba El vestuario De Independiente Salmón Una podrida Infernal Pastoriza Salió a hablar Y demás ¿Verdad? Y después Ese partido Que parecía La de Bacle Se empezó A ganar Y Independiente Logró el título ¿No? Acá han hablado Hoy Muchos periodistas Pero Voy a Voy a Mencionar a dos Especialmente Porque son los Que no están ligados A Independiente José Luis Barrio Y Horacio Del Prado Que no son Simpatizantes De Independiente Ni tampoco De Racing Muy por el contrario Y Dieron Un panorama Diciendo que Independiente Mereció ganar El partido Que en el segundo Tiempo El equipo Mostró Que puede Mejorar Y que puede Hacer Una campaña Superior A la que Está realizando Y bueno Con esto Llevo Yo llegué A la conclusión Que a la gente Solo le importa El resultado ¿No? No sé Qué Hacer Al respecto Históricamente Fue eso Dani Históricamente Si Si la pelota No entra No hay un técnico Que aguante Si no Fijales De la cantidad De técnico Que cambiamos Nosotros En esos últimos Años No es fácil No es fácil Ni para la dirigencia Ni para un cuerpo Técnico Determinado Aguantar Una Una Seguidilla De partidos Sin triunfo No es fácil ¿Por qué? Pero porque Independiente Si no solamente La gente Lo exige Lo necesita La historia Misma Te dice Quién sos vos Entonces De pronto En estos últimos Años Viene Viene Equipos Que a lo mejor No tienen La relevancia Que tenemos Nosotros Ganan De locales O no se hace En un partido Eso Y por eso Tenemos que Empatar En el último minuto Agónicamente Vos ves Por ejemplo Yo hago Esta comparación Porque son Con los dos Que comparto Siempre Y siempre Lo digo Nosotros En los 60 70 80 90 Éramos nosotros Los número uno De la Argentina Después Bueno Nos superaron River y Boca Nos superaron Pero yo digo Vos lo ves Arriba De local Bueno Habés perdido Con Boca Pero perdido Con un grande Lo ves Arriba De local Y decís Bueno Pucha Quién le puede Ganar Arriba De local Quién le puede Ganar De boca De local Puede Pasar Que le ganen Pero con nosotros Ya esa 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 seguridad Que dábamos Nosotros en la cancha No está Ni nosotros mismos Como hincha La tenemos Porque vemos Como estamos jugando Este Pero yo Siempre digo Que Que El equipo refleja Lo que pasa En la semana En la dirigencia También Yo creo que pasa eso Hay que estar Muy coordinados Unos con otros Si no Si no están Las tres patas Coordinadas Este Y en la misma línea No se dan las cosas La semana pasada Tuvimos El placer De dialogar Con Claudio Rudecindo En una instancia Y con Alberto Eirín En otra Y fuiste mencionado En esa conversación En este momento Alberto Eirín Me está escribiendo Lo siguiente Sobre el comunicado De la denominada Unidad Independiente Y dice No firma El señor Néstor Gringetti Y el vicepresidente Segundo Señor Marconi En unidad CAI Parece que tienen Problemas internos Dice Alberto Eirín Y con respecto A esta La firma De la agrupación Identidad Roja O el logo De Identidad Roja En el comunicado No es tal De lista roja Pero si es De identidad roja Y dice Yo Alberto Eirín Que soy el presidente De identidad roja Yo no firmé nada Ni pasó Por mi comisión Directiva Ni nadie me preguntó Algo Alberto Eirín Presidente De la agrupación Identidad roja O sea Que desmiente La firma De identidad roja En el comunicado Emanado por Unidad Independiente Voy a esto Se mencionó Que iba a conversar Eirín Como Apoyatura De Rudecindo En gente Independiente Con distintos sectores A ver si los podía Vincular Entre ellos Entre ellos Con Daniel De la agrupación De lista roja Fernando Montenegro De puro sentimiento rojo ¿Cuál es tu opinión Al respecto? ¿Ustedes se anexarían A la gente de independiente Con Claudio Rudecindo? Yo todavía no hablé con Alberto Alberto me mandó un mensaje En la semana Después Nos dimos algunos mensajes Pero no No andamos en el tema No conozco Este A fondo Que es la La pretensión De De esta unidad No sé La verdad Sinamente no No hablé con él Voy a hablar Casi con seguridad Mañana pasado Vamos a juntar Para que me explique Porque más allá Que Daniel Ferro Yo por las mías No voy a hacer nada Si mi agrupación No me No me autoriza No estamos de acuerdo En la mesa De la agrupación Este Pero de todos modos Bueno Quiero ¿Cómo? Adelante Adelante ¿Qué me decías? Ah No te decía Como es que Este Una vez que hablemos con Alberto Después hablaremos con Con los compañeros De mesa directiva nuestra Y vemos que Que es lo que se propone Yo creo que lo que hay que hacer Ahora primero Es que enfriarse ¿No? Porque Hay mucha bronca Mucho dolor Este Y en este estado De situación No se puede resolver Muchas cosas Porque Seguramente Van a salir mal Si creo que Si creo que Hay que hacer Un gran acuerdo político Este Y esto creo que lo dije Con vos la otra vez Cuando hablamos Yo creo que hay En cada agrupación Gente que tiene Honestidad Con lo que piensa Y con lo que realiza Me refiero a eso No hablo de Otro tipo de honestidad ¿No? Que si Honestidad con lo que dice Y con lo que hace Gente que está Identificada Con la historia Y del club Gente que tiene amor Por el club Gente que tiene capacidad Yo creo que En cada agrupación Hay Me parece que habría que Juntarnos Y por lo menos Bueno Entre todos Salir de esta situación Con La comisión Directiva Que gane Que sea Cuando haya elecciones Pero hoy no me parece Que el acuerdo político Es muy importante Muy importante Si no Nos va a costar muchísimo Fíjate que Lanús Lo hizo hace 30 años Y bueno Y generó Un estado de crecimiento Constante Lanús Este Lo pongo Como un ejemplo Más cercano Pero me parece Que pasa por ahí O una cosa ¿No? Y los que Los que le hicieron Daño al club Los que Este Vinieron a enriquecerse O a tomar una posición Más personal Que Que dirigencien Y ponen a la cola Afuera Que se vayan ¿No? Bueno Ustedes El jueves Se reunieron ¿Trataron Este posible Este posible Este rumor O O estas palabras De Green O en la reunión Que tuvo Lista Roja No se habló Tampoco No porque yo No había hablado Con Alberto Yo no Al no Al no tener Este La letra chica De lo que Alberto Este Quiere armar O por lo menos El grupo este No No lo tratamos Si Quedamos a conversar Esta semana La semana Conversaré con Alberto Que me dice Que es Que es lo que Pretende Para que lo pueda Traslar después A la mesa De Lista Roja Emiliano Penelas Si Darío ¿Qué tal? Hola Emiliano Buenas noches Mirá Leyendo los comunicados ¿No? Tanto de Gente independiente Que si firma Rudecindo Y de la unidad independiente Que no lleva firma Los dos dicen Elecciones ya Rudecindo amparándose En que La suya Es la única Agrupación habilitada La otra unidad No aclara muy bien Cómo sería la forma La gente ayer En la cancha Sobre el final Dijo Llama a elecciones Llamen a elecciones ¿Cómo se llama a elecciones El independiente ahora? ¿Qué tiene que pasar? Emiliano Lo llevó a la justicia Ahora ya Hay un tercer Protagonista En esto Que es la justicia El juez O la cámara O quien fuese Y no Ya no depende Tanto de la decisión Propia de nosotros Ahora Como socio Queremos elecciones Pero claro Queremos elecciones Por supuesto Y yo creo que ayer De toda la gente Que estaba en la cancha No creo que no haya uno Que no quisiera elecciones Aunque estuvieran con Moyano Porque me parece Que es un proceso lógico Y es la posibilidad Que vos tenés Democráticamente De votar a quien quieras O no votar Por ejemplo Pero está la posibilidad Pero Hoy está judicializado Con lo cual Todavía no sabemos Realmente Cómo va a resolver La justicia Esta nueva instancia Después de la semana Anteor Que la cámara De apelación De la plata Determinó Que avalaba Que lo iba así A grandes rasgos Lo que había actuado La Junta Electoral Y el dictamen De personas jurídicas Con lo cual Hoy Doman De acuerdo a ese fallo Está afuera Al menos que ahora Lo apele Le queda para apelar La Suprema Corte de Justicia De la Provincia de Buenos Aires Entonces Seguimos con otro Otro actor más De la justicia Que nos tiene que decir Después Cómo resolvemos esto ¿No? Sí Y por Por otro lado Perdóname Todos piden elecciones Por supuesto Que queremos Que las haya Pero Nadie parece dispuesto A levantar el pie Del acelerador Y a decir Bueno Está bien Doy un paso al costado Levanto La cautelar Digamos Y me resigno A no presentarme Por ejemplo La postura De De un independiente O Una eventual postura Del club De decir Bueno Aceptamos Todas las agrupaciones Más allá De De lo que haya planteado La Junta Electoral En su momento Ninguna de las dos partes Parece dispuesta a eso Y mirá Si yo Fue el oficialismo Con lo que nos habló La Junta Electoral Que vos sabés Que es toda Del oficialismo Porque hasta El que era de lista roja Se pasó al oficialismo ¿No? Y esto ya no sabés Este De esa bochornosa Asamblea De creo que fue noviembre Si no recuerdo Cierto mal Este Con lo cual Tiene toda La Junta Electoral El propio oficialismo Y La lista Que Mejor hecho La agrupación Que patrocina Doman Evidentemente No tenía La documentación En regla Este La Junta Electoral Actuó De De Derecho En el sentido De ese Cumplió Lo que dijo El estatuto Y más Lo que Requiere Personas Jurídicas Para las agrupaciones Entonces Yo soy oficialismo Yo estoy tranquilo Porque yo me puedo presentar Rudecinto Se puede presentar Son las dos Que se pueden presentar La tercera Que es la que está En situación Este Bueno Judicializada Es la que pretende Que Hay un nuevo proceso electoral Ahora Yo digo Si vos venías Y me refiero ahora A la gente de Domas Si vos venías Con un apoyo Un apoyo político Y esto Entenderlo Porque es un apoyo Político externo Que no es independiente Más La necesidad De la gente De tener un cambio Este Y hacés mal Las cosas Entonces yo digo Bueno Vos no podés presentarte Este Con todo ese apoyo Que venías Y hacer mal La documentación Entonces yo dudaría De cómo manejarían El club Ante esta situación Entonces me parece Que cometieron Un error Gravísimo Que no lo deberían Haber cometido O no No tienen la capacidad O el conocimiento Para presentar Las cosas Como corresponden Bueno En ese sentido Es claro Y eventualmente Surja esta conversación Con Eirín Que se deben Y que parece Que va en camino Estarías dispuesto A sumarte O a sumar A lista roja A la Al movimiento Digamos O a la lista Que impulsa A Rudecindo En las elecciones Y yo creo Que tenemos que ver Primero Cuál es La letra chica De esta De esta posible Unidad Para apoyar A Rudecindo A mí lo que me llama La atención Que Rudecindo No nos llamó a nosotros Para exponernos A alguna situación Pero bueno No estoy pidiendo Que me llame tampoco Estoy diciendo Que no Un dato de la realidad Pero voy a hablar Con Alberto A ver qué es lo que Alberto habló Así yo lo puedo Trasladar A la mesa De la lista roja A ver qué se resuelve Vos sabés que Mira recién Quiero recordar algo Porque creo que es importante Daniel decía Que en la lista roja No se presenta Esta vez Y es verdad No nos presentamos Por una cuestión interna Que nos ocurrió Que es largo de explicar Pero un día Tengamos tiempo Lo voy a explicar Y no porque No hubiéramos querido Presentarnos Sino porque Una cuestión interna Una mala jugada interna Nos dejó afuera Así que bueno Después lo explicaré En otra situación Bueno muy bien Daniel Ha sido muy claro Esperemos tener Novedades Durante la semana Y que me las anticipes En privado a mí Así yo tengo la primicia Pero por supuesto Amigo mío Te mando un abrazo Un abrazo para todos Y sigamos empujando A este equipo Que hace falta Que empujemos todos Saludos a Marcelo González Decirle que siempre Yo le digo Intendemos hacerle Alguna entrevista Un abrazo Chau Gracias Daniel Ferro Aquí En Independiente Gran Campeón Bueno Ya ha estallado La internet Con el tema De Alberto Eirin Identidad roja Ya está la desmentida Publicada por el propio Eirin Que te hemos anticipado Aquí en Independiente Gran Campeón Bien Vamos a la tanda Y volvemos enseguida Con más aquí En Independiente El Gran Campeón El día que nací Yo me hice hinchada Independiente Siempre te voy a alentar En la pichada De aquella gente Vayas a donde vayas A todas partes Te seguiremos Vamos campeón Ahora Viví Todas las trasnoches Junto A los 44 millones Y a Rafael Infinito Toda la semana A las 24 horas 44 millones Y Rafael Infinito Por AM1490 Radio Gama De Buenos Aires Argentina Llega Llega Django A los 44 millones José José Gómez Romero Conocido popularmente Como Django Aquí Con sus maravillosas canciones En los 44 millones Celebrando Celebrando sus cumpleaños Nacido en Barcelona España Sus canciones Su música Y nuestros recuerdos Aquí En los 44 millones La voz Inconfundible De Django Está sintonizando Radio Gama Amplitud Modulada 1490 Kilohertz En amplitud Modulada De Django En el día que nací Yo me hice hinchada Independiente Siempre te voy a alentar Esta hinchada De aquella gente Vaya hasta donde vaya A toda parte Te seguiremos Vamos campeón Quiero Continuamos en Independiente Gran Campeón Por AM1490 Radio Gama www.radiogamaninternet.com Los que quieran seguirnos Con nuestros musicales A las 24 Estamos con Django Y los 44 millones Y posteriormente Rafael Infinito Con todos los detalles De su gira Exitosísima Por AMERICA Un programa Que tiene una infinidad De oyentes Espectacular Espectacular El éxito De nuestros Programas musicales Aquí en Gama Bien Emiliano Quien es el próximo Rival de Independiente ¿Estás ahí Emiliano? Sí Me parece que Tiene el micrófono cerrado Perdón Perdón Recordemos que Independiente juega El próximo sábado Por Copa Argentina No hay campeonato local Porque está jugando La selección Las eliminatorias Y el rojo Va a medirse Con Central Norte De Salta El nombre de la competencia En el estadio De Córdoba El próximo sábado Después Por el torneo local Por la octava fecha De la Copa de la Liga Independiente Va a visitar A Barraca Central En Cancha Huracán todavía no está confirmada la programación de esa fecha Bien, ¿la vamos a jugar en serio alguna vez esta Copa Argentina? o en cámara lenta que se ha jugado últimamente Yo creo que es lo único que le queda independiente concentrarse, porque la clasificación está lejos ya tenemos dos equipos que están prácticamente yo no digo clasificados, pero estudiante de Boca a siete puntos, ¿verdad? ya son tres partidos Y se puede especular con que Independiente todavía no enfrentó ni a Colón, ni a Tigre Entonces que de repente Lo que pasa es que ir a la cancha de Huracán que es un rival muy difícil Bueno El panorama no es bueno, pero nos da un poco de esperanza a la opinión de los colegas imparciales Te completo que Independiente juega el sábado 26, el próximo sábado a las 19.30 en el estadio Kempes de Córdoba Es equidistante, ¿verdad? No sé cuánto hay Yo decía, favorece a nuestro rival pero yo creo que es equidistante entre una provincia y otra, ¿no? Creo que sí y bueno, Independiente tampoco tendría que mirar eso y además recordemos que la Previde prohibió los partidos de Copa Argentina en la provincia de Buenos Aires así que sí o sí está obligado Independiente a salir de de la provincia para jugar esta Copa el equipo de Independiente bueno con los convocados a la selección por ejemplo no va a poder contar con Sebastián Sosa que se va a Uruguay claro para jugar con su selección así que bueno ahí seguramente siempre nos toca No sé si le trae buenos recuerdos pero calculo que el arquero será o Milton Álvarez o Renzo Vakia Milton Álvarez se ha aventajado contra ti Juegese Emiliano Juegese Y yo voy por Vakia Yo también Voy por Vakia Pero Yo también Pero bueno lo cierto es que Independiente tiene que ganar me parece que está más que obligado a ganar este partido por Copa Argentina Bien Después ya decimos Realmente 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 preocupante preocupante todo lo que lo que sucede con Independiente Sí Estoy acá En cuanto al análisis de los colegas con el único Le estoy mandando mensaje a Rubén Sí No Te quería preguntar Esta idea de Irín porque inicialmente estaba Unidad Independiente y estaba creo que era Primero Independiente que estaba la lista roja Primero Independiente Puro Sentimiento Rojo y Rojo es Auténtico Auténtico Rojo que este grupo que después no terminó de concretarse pueda llegar a pasar a apoyar a Claudio Rudecindo esto sería un aporte importante para Rudecindo ¿no? Sí Al mismo tiempo lo que vimos bueno ya desde que Rudecindo salió por nuestro programa y adelantó que iba a ir con todo digamos por ser el candidato opositor me parece que Rojo decidió salir ¿no? salir a a competir o por lo menos a mostrarse más a hacerse visible quizás entendiendo que el camino es ese es decir bueno muchachos acá hay una listo vamos a las elecciones mirá estuve conversando con el doctor Fernando Gil quien me dijo que este fallo de segunda instancia en La Plata toma ribetes muy trascendentes ¿no? porque es una cámara que de alguna manera la cámara de La Plata de alguna manera es digamos superior digamos está en un distinto nivel a la cámara de Lomas ¿no? o sea que el fallo de alguna manera tendría que respetarse si bien ya no es la sentencia definitiva se acerca a a lo probable ¿no? a lo probable bueno vamos a la última tanda aquí en Independiente de la Campeón y luego volvemos con la palabra del director técnico de Independiente Eduardo Domínguez luego del encuentro que Independiente perdiera ante Racing Club de Avellaneda el día que nací yo me hice hinchada independiente siempre te voy a alentar en la pichada que va gente ahora viví todas las trasnoches junto a los 44 millones y a Rafael Infinito toda la semana a las 24 horas 44 millones y Rafael Infinito por AM 1490 Radio Gama de Buenos Aires Argentina vení a la UNDAD la Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral la UNDAD ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados maestrías y especializaciones sumate ingresá en www.undad.edu.ar y formá parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa vení a la UNDAD Rafael Infinito triunfó en Colombia y en Ecuador está arribando a Chile y al Uruguay y nosotros conmemoramos su éxito en Rafael Infinito deleitate con sus presentaciones y sus magníficas canciones ¿te lo imaginás en Chile? ¿lo suponés en el Uruguay? ¿lo vas a disfrutar en la Argentina? ¿lo esperás ansiosamente en el Perú? Rafael está mejor que nunca gozalo en Rafael Infinito Infinito ¡te esperamos! muy bien la formación de independiente en futsal contra el Talar 1 Alan Palopoli 2 Leandro Werner 10 Adrián Caruso 14 Tomás Galloso 9 Mauro Riente y gol de independiente gol de independiente de la mano de Nacho Miguez tras una buena recuperación de Lucho González gana independiente 1 a 0 asimismo empate ante el globo de las chicas en la que emita Gabriela Herrera la goleadora de independiente 1 a 1 ante Huracán por la fecha 4 del torneo femenino de primera división independiente jugó con toda indumentaria negra ahora que te parece Emiliano si escuchamos al director técnico de independiente grabado en la conferencia de prensa perfecto perfecto adelante entonces con las palabras de Domínguez hola a todos bienvenidos damos comienzo a la conferencia de prensa Eduardo buenas noches estamos en vivo para Tays Sports dos preguntas la primera por qué crees que perdí independiente y en segundo lugar si crees que en el segundo tiempo es el camino que queres marcar para el equipo que te da buenas noches creo que yo fueron dos desabstenciones de nuestra parte que la primera fue un rápido y que nos ha costado mucho sobreponernos cuando creo que en el primer tiempo fue un partido parejo y creo que en el segundo tiempo lo hemos hecho de muy buena manera pero nos sigue sin alcanzar pero de esto se trata el fútbol de aprovechar los errores del rival cuando tuvimos nuestro momento nos faltó eficacia y lo que tuvo Racing fue eficacia creo que tuvo dos situaciones nada más Racing con algún tiro de afuera del área pero bueno hay que hay que seguir de esto se trata de levantarse nuevamente y seguir trabajando y seguir mejorando que los errores las equivocaciones son diferentes no son las mismas pero nos duele nos duele perder como sucedió sobre todo en el segundo tiempo y creo que que el equipo mostró todo lo que pretendemos pero bueno nos sigue faltando Eduardo buenas noches Nerina Rosane para Independiente América y Agotinaz Radio quiero consultarte es tu primer clásico de Avellaneda si sufriste al ver la intensidad del partido un poco y las cantidades de situaciones de gol que tuvo Independiente en el segundo tiempo y que pasó con Lucas Romero sí ya me había tocado vivirlo desde adentro desde afuera es diferente y la verdad lo de la gente es es extraordinario pero bueno no pudimos regalarle lo que merece pero seguiremos levantándonos yendo para adelante porque esto continúa y debemos preparar lo que viene que ahora tenemos Copa Argentina después ya se va a empezar a a decidir en qué zona estamos en Sudamericana y que la tenemos que competir pero el camino es bueno usted lo habla y es lo que se ha mostrado el equipo en el segundo tiempo o sea está nos tenemos que animar a más y hay que animarse a más y debemos dar más Lucas Romero y lo de Lucas terminó con el tubillo inflamado del partido anterior llegó con lo justo hizo un sobreesfuerzo con la otra pierna entonces obviamente ya no estaba así para continuar y decidimos cambiar Eduardo buenas noches para Inferno Rojo el otro día en la conferencia de prensa vos hablaste de momentos del partido que iba a tener momentos como lo viste que análisis hacés de los momentos y también hablaste de la personalidad del equipo qué personalidad mostró para vos Independiente hoy creo que tuvimos nuestro momento fueron como 20 minutos en el segundo tiempo donde creamos la mayor parte de las situaciones de gol y esa parte no la supimos aprovechar porque la tiro estuvo muy bien porque Pablo nos dio el gol si nosotros en ese momento tuvieras sido eficaces no lo fuimos tenemos que saberlo aceptarlo y seguir trabajando pero me parece que el primer gol fue muy tempranero por un error nuestro y creo que nos golpeó y entonces el equipo se vio reflejado que no no mostró lo del segundo tiempo el segundo tiempo es lo que pretendemos y lo que queremos ser entonces nos quedamos a media a media nos quedamos espero que nos sirva de aprendizaje este cachetazo que hemos recibido Alberto Dominguez Santiago para Rojos de Pasión mi pregunta para vos es volvió perder este partido independiente y la otra que iba a hacer era por qué pasa que a la defensa cuando le penetran siempre le marca un gol eso después lo analizaron ustedes si mereció más menos yo no sé quién para decir si lo evaluamos dentro y después no creo que cada vez que lo penetran independiente sea gol pasó con Godicruz pasó con bueno ahora con Racing pero no siempre si es siempre siempre vos tenés que saber de las palabras si es siempre si es siempre atendeme si es siempre es siempre no hay término medio entonces no es siempre cambiame la palabra por favor porque porque es lo mismo cuando hablamos de totalismo de si es nunca nunca no bueno hoy un ratito pero después nunca no siempre y nunca son muy fuertes esas palabras entonces no creo que siempre digamos sea de esa manera si nos cuesta porque no tenemos jugadores defensivos y nos cuesta pero no siempre y lo trabajamos Eduardo como estás estamos en vivo para muy independiente quiero preguntarte si sentís que perdiste 45 minutos en ese primer tiempo donde estuvieron los errores evidentemente hiciste cambios para modificarlo y quiero preguntarte cuánto golpea a todo este proceso de trabajo que estás haciendo una derrota tan relevante como en un clásico no, no siento que creo que a ver el primer tiempo nos golpeó el gol eso está claro y te modifica y lo modifica el rival cuando hay esas situaciones te cambia y cuando quisimos cambiar con los mismos nombres no nos supimos adaptar que después cambiamos los nombres en el entretiempo y si lo hicimos de muy buena manera y después lo que queremos ganar no solamente el clásico queremos ganar siempre y ahí sí siempre quiero ganar pero bueno entendemos el proceso que recién comienza y la inmediatez de los resultados y está a flor de piel y claro que lo buscamos ganar el partido pero también buscamos lo que hemos encontrado en el segundo tiempo que lo tenemos que mejorar todavía porque no nos gusta que nos ataquen una sola vez y nos conviertan seguro pero nos golpea anímicamente y tendremos que hacer el duelo rápido y no nos volver a trabajar y volver a a entender qué es lo que pretendemos porque por momentos lo hacemos muy bien y por momentos nos cuesta y como que parece parecíamos un equipo pesado el primer tiempo y son dinámicos los chicos y el segundo tiempo pareció totalmente diferente y se encontró esa dinámica aunque la cambiaron en el entretiempo que tenemos combustible diferente no sé o sea está tenemos que sacar de otra forma y bueno de eso se trata también un poco lo que hablé la semana pasada bueno ahora tenemos que tener personalidad para estos momentos y acá estamos para seguir trabajando y forjar esa personalidad y ese carácter preguntarte si crees que por ahí se está fallando en la planificación en la semana porque independiente como decías recién le cuesta un tiempo después se acomoda y el segundo tiempo es más que los rivales le ha pasado muchos partidos y también preguntarte si se trabaja ahora en lo anímico tanto en el cantel y vos cómo estás en lo anímico para seguir la primera pregunta que me hiciste es no y la segunda es sí estoy bien y vamos a trabajar no solamente en lo anímico en un montón de otros aspectos muchas gracias por tener la conferencia bueno ahí estaba entonces la presencia de independiente del gran campeón en la conferencia de prensa en el estadio libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini tu pensamiento o tu análisis de las palabras del técnico de Independiente Emiliano bueno creo que Domínguez ve el partido que ve la mayoría me parece que apunta al trabajo a lo que se hizo en el segundo tiempo a revalorar eso como todo entrenador a veces no es demasiado explícito con lo que ve negativo pero creo que en definitiva es bastante bastante claro cuando habla de los errores de su equipo y de los aciertos o de por lo menos las cosas a mejorar hay que ver si el trabajo en la semana después lo lo refrenda porque esta cosa de que Independiente haya desperdiciado un tiempo y de que las cosas cambiaran a partir de cambios que se producen en el entretiempo bueno fue algo que ocurrió en varios partidos no solamente en el clásico si es para meditar no es para meditar mucho en los Independientes me refiero al plano futbolístico lo otro bueno ya tiene un marco legal y político ojalá que haya un poco más de calma porque las peleas internas solo producen malos resultados pero bueno veremos que ocurre al respecto a ver si bueno estaba viendo lo que me escribía Rubén como información si querés podemos decir que comenzaron las inferiores comenzó el torneo de inferiores este fin de semana y que los chicos de Independiente enfrentaban a Tigre ¿sabes que jugamos con la camiseta del Arsenal de Inglaterra? no no por suerte no ese es otro reclamo la cantidad de hinchas que ayer decían no quiero ver más esta camiseta antes que me des la información te voy a contar una anécdota que es histórica resulta que cuando en los inicios del Arsenal de Inglaterra los chicos no tenían camiseta y tenían dos ex jugadores del Nottingham Forest creo que alguna vez lo debo haber contado no sé pero si no me lo preguntaron en otro programa bueno entonces estos jugadores del Nottingham Forest que estaban en el Arsenal le pidieron un juego de camiseta del Nottingham Forest que se lo dio y jugaron los primeros partidos con la camiseta del Nottingham Forest con la insignia del Arsenal y un día una importante una personalidad del Arsenal vio en una tribuna a un señor que tenía un pullover tipo chaleco sin manga rojo y abajo una camisa blanca y entonces se le ocurrió modificar la camiseta del Nottingham Forest poniéndole las mangas blancas para diferenciarse o sea que la camiseta del Arsenal también tuvo el origen en Nottingham Forest como la tuvo Independiente de Avellaneda mirá vos que casualidad yo voy a proponer a la comisión directiva que venga que se mantenga el oficialismo o gane la oposición que se pueda presentar un cambio en el estatuto con la obligación de que todos los clásicos y las semifinales y finales internacionales independiente la jueve con su uniforme tradicional o sea camiseta roja con vivos blancos pantalón azul y medias azules con capital rojo con vivo blanco salvo contra el flamengo blanca blanca con vivo azules porque se da el caso mirá vos las barbaridades que se cometen ¿no? que se le pone el rojo a la camiseta originalmente azul y blanca resulta que la camiseta azul y blanca viene de Escocia y vos al mezclarle el rojo la estás convirtiendo en la camiseta de Gran Bretaña ¿verdad? estás poniendo el rojo inglés ¿no? o sea que la camiseta blanca con vivos azules y el independiente fútbol club no se puede combinar con la roja porque tienen distinto origen totalmente distinto ¿no? así que bueno son particularidades ¿no? nosotros por ejemplo lucimos la camiseta de la selección de Gran Bretaña perdón la camiseta de Inglaterra perdón me corrijo cuando jugaba cambiaba a Soforlan ¿se acuerdan? esa blanca roja y azul bueno al mismo tiempo la misma camiseta era utilizada por la selección de Inglaterra bueno vamos a los resultados bueno las inferiores no las inferiores jugaron de rojo como visitante y de blanco de local rojo con el modelo anterior de la camiseta del plantel de primera hubo dos victorias por goleada un empate y tres derrotas las categorías mayores fueron locales en domínico vistiendo de blanco la cuarta dirigida por Juan José Cerrizuela goleó 5 a 2 la quinta que dirige Claudio González abrió la cuenta pero se lo dieron vuelta y perdió 2 a 1 y la sexta cayó 1 a 0 derrotó le atajaron un penal un penal fue al palo para los que dirige Alejandro Fernández las divisiones menores fueron visitantes en rincón de Milberg y la séptima que dirige Walter Céspedes empató 2 a 2 la octava de Luciano Bellera cayó 3 a 2 y la novena que dirige Marcos Pizorno volvió a repetir la goleada que había tenido la cuarta ganó 5 a 2 esos fueron los resultados de las inferiores ¿cuántos triunfos cuántas derrotas y cuántos empates? 2 triunfos 3 derrotas y un empate bueno vamos a ver qué sucede en los próximos partidos siempre este rival es de cuidado y bueno parece que tenemos alguna novedad de último momento aquí en el gran campeón alguien me dijo que en la novena de Tigre no sé si jugó con Independiente pero en la novena de Tigre ya está Benjamín Agüero está está jugando sí no sé si jugó con Independiente no sé si jugó con Independiente hubiera sido sí no sé por qué no vino bueno primero cuando era chiquito el Kun le ponía la camiseta de Independiente y decía que era de Independiente pero después la mamá lo hizo hincha de boca por el Agüero sí sí así que vamos a ver parece que tenemos una importante novedad aquí en el gran campeón a último momento gran suspenso gran suspenso bueno fenómeno vamos a ya tenemos en línea a Fernando Montenegro presidente de la agrupación Puro Sentimiento Rojo como te va Fernando buenas noches Daniel buenas noches ¿cómo estás? bien bueno viene una manera de decir me estaba sonriendo porque me estaba creando una gran expectativa Rubén Vázquez a través del whatsapp interno por eso era mi sonrisa bueno bárbaro te saluda Emiliano Penelas también buenas noches ¿cómo estás Fernando? hola Emiliano ¿cómo te va? ¿qué tal? buenas noches bien vos sabés que el domingo pasado estuvo Alberto Irín con nosotros también estuvo Claudio Rudeciendo y fuiste mencionado en la conversación con Alberto Irín con respecto al futuro de Independiente y que él de alguna manera se anexaba estuvo en una escena con Rudeciendo y la agrupación de él y la entidad roja se anexaba a Claudio Rudeciendo en apoyatura ¿verdad? y asimismo reglón aparte e Irín acaba de desmentir la presencia de identidad roja en el comunicado de unidad independiente bien la pregunta es si y nombró ahí en nuestro reportaje Irín nombró a Fernando Montenegro y a puro sentimiento rojo como posible también apoyatura de la candidatura de Claudio Rudeciendo quería preguntarte si ya has hablado algo y si han hablado entre ustedes al respecto bueno mira no hay nada yo no hablé con nadie no voy a dar el apoyo a nadie en tanto y en cuanto no tengo un plan sino que le estamos requiriendo a la comisión directiva independiente cuál es el plan puro sentimiento rojo mirá tengo un gran acople Rubén si podés modificarlo a ver ahora nosotros escuchamos no sé Rubén si tiene alguna indicación técnica no te decía puro sentimiento rojo no no salimos a la cancha no nos presentamos porque acá hay una coyuntura totalmente adversa independiente es un club quebrado y no tiene salida de lo económico si fuera otra otra empresa si fuera otro club ya tendría la presión a baja y como nosotros individualmente no pudimos resolver esa ecuación decidimos no presentarnos ahora cuál es el plan de Rudecindo cuál es el plan de Doman cuál es el plan del oficialismo lo reclamamos hicimos una caravana una marcha el día 28 de enero y anticipo que vamos a hacer la marcha que viene el día de la lista independiente la segunda no sé si marcha de protesta pero sí queremos exigir un comité de crisis algo que hasta en tanto y en cuanto no 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 se defina el tema de las elecciones todas las decisiones que está tomando esta comisión directiva son totalmente nocivas para independientes entonces tengamos toda la clase política independiente un gesto de adultez podamos sentarnos en una mesa y decir sobre varios temas que son cruciales que son matrices para la vida y la continuidad de independientes para dónde vamos a ir evidentemente esta comisión directiva no quiere escuchar está encapsulada en sus cuestiones en que ellos llegaron después de cantero e hicieron todo bien y no han hecho todo bien entonces les pedimos que generen un comité de crisis con la participación amplia de todos los sectores políticos y en función de eso elaborar un plan para ver cómo sacamos todo independiente porque como te repito Daniel el oficialismo no está pudiendo está claro y va más allá de un resultado deportivo porque lo peor que le está pasando independiente no es lo que le pasó ayer con racis sino todo lo que le viene pasando lo que pasó anoche es la consecuencia las causas son otras bueno tenemos que atacar las causas Emiliano si quisiera bueno que aclares la posición de puro sentimiento rojo porque por ejemplo en el comunicado que se emitió hoy de Unidad Independiente está el sello de ustedes si han utilizado el sello la verdad no leí el comunicado desconozco el contenido y la verdad me parece de muy poco interés lo que se manifiesta porque acá lo mismo que le hicimos y lo digo despojado de cualquier interés político porque yo no soy candidato a nada y no lo voy a hacer pero le estoy pidiendo la misma respuesta al resto de las oposiciones que han pedido a la Unidad cuál es el plan para sacar a Independiente porque todo lo mal que hace Moyano y Independiente lo vemos todos los días no necesito que a mí me lo venga de escribir Doman como están las cosas yo lo sé entonces sentemos en una mesa y discutamos cuál es el futuro de Independiente los comunicados y los eslogan y la utilización de la imagen de una agrupación a otra son del quinto orden en lo que le está pasando a Independiente Independiente necesita respuesta ya entonces actuemos como les dije recién con la adultez política que requiere la situación porque si no el problema estamos siendo todos todos me refiero a toda la clase política Emiliano disculpame los miembros de puro sentimiento rojo que están en Unidad Independiente están representando a tu agrupación o lo hacen por su cuenta en principio nosotros hicimos un acuerdo que era representativo de nuestra agrupación después han aparecido algunos personajes que estaban escondidos bajo el alfombro y la verdad hay muchas cosas que hemos acordado que no se han cumplido en este acuerdo y yo digo no sé hasta cuándo puro sentimiento rojo va a ser parte de la unidad ahí tienes un título no sé hasta cuándo puro sentimiento rojo va a seguir siendo parte de la unidad porque la verdad no está a la altura no están cumpliendo las espectaculares que nosotros aspiramos para cambiar la cuestión y esto te lo añado con lo que acabo de decir antes acá se falta respuesta concreta no lindos comunicados o descripción de la realidad porque la realidad la vemos todo y la podemos describir todo si Emiliano disculpa si si bueno apuntaba apuntaba eso entonces que vos ibas a mencionar que que se rompieron los acuerdos y por lo pronto escuchándote vos no sos parte de esta unidad y no ves con buenos ojos que se use el sello de puro sentimiento rojo en el comunicado que pide el llamado a elecciones y la renuncia de Montellano y Maldonado básicamente Emiliano Emiliano yo nunca fui parte de la unidad desde lo personal Fernando Montenegro no quiso y no creyó en esta unidad si dejamos libertad de acción para quienes quisieran ser parte de esta unidad hicimos un acuerdo por supuesto respecto a a donde podríamos hacer algún tipo de aporte también hay cuestiones que han surgido con el tiempo y en esta convivencia de cuatro meses que no nos gustan no nos cierran no nos sentimos cómodos por eso te repito no sé hasta cuándo vamos a seguir siendo parte de la unidad bien y en ese y en ese caso hacia donde va puro sentimiento rojo en principio lo que tengo que hacer es una gran autocrítica una reformulación de la agrupación tanto en los nombres y en su andañaje tenemos que mejorar hemos terminado un proceso veremos en qué acertamos ni en qué nos equivocamos y tenemos que seguir aprendiendo para consolidar en algún momento una opción seria y una opción que realmente represente y le dé a la gente una opción de cambio que por el momento desde mi humilde punto de vista no se le está dando al socio es todo más de lo mismo ¿no? ¿Daniel? Sí ¿en qué situación quedó Daniel Ernesto Greenbank con respecto a la agrupación? Mirá Daniel está viviendo bastante tiempo fuera del país y es una de las cuestiones que tenemos que resolver de puerta para adentro como decía vos lo sabés mejor que yo Daniel Pato Pastoriza los trapitos se lavan en casa tenemos que resolver algunas cuestiones y veremos en qué situación personal se encuentra él y qué decisión tomamos nosotros en función de haber construido un proyecto político sustentado en un nombre yo creo que acá te voy a hacer una autocrítica una autocrítica digo de manera pública un proyecto político no puede estar sustentado en un nombre llámese Grimba Fernando o el nombre que vos quieras poner creo que ese es uno de los errores que hemos cometido y ante sus imposibilidades de haber liderado o encabezado este proyecto creo que hemos perdido un poco nos desdibujamos y hemos tomado por ahí decisiones equivocadas también en función de ese primer disparador ¿no? ¿vos vas a sostener una reunión con Federico Buceta y los restantes miembros de Puro Sentimiento Rojo que integran la lista de Domán? nosotros tenemos reuniones hemos tenido una por semana el resto de nuestra agrupación está con miembros activos más de 100 miembros activos o sea Puro Sentimiento Rojo excede a Montenegro y al resto de los por ahí los nombres que tienen un poco más de notoriedad pública entonces la decisión de continuar o no en el estado que estamos va a ser de toda la comunidad de Puro Sentimiento Rojo no va a ser solo mi entonces digo las reuniones ya estamos teniendo con todos y vamos a decidir en función de la mayoría perfecto 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 bueno creo que está cumplido lo que desees agregar con toda libertad los micrófonos abiertos de Independiente Gran Campeón y a M1490 Radio Gama más que nada es un pedido a la gente Independiente digo estamos todos enojados estamos todos dolidos porque perdimos un clásico pero el Independiente hace muchísimos años vienen pasando muchas cosas y las estamos naturalizando hace 20 años que no ganamos un torneo local hace 40 años que no ganamos una Copa Libertadores en los clásicos nos va mal el club está endeudado casi en una situación de quiebra digo tratemos de ver cuáles son las causas más allá de las consecuencias porque las consecuencias como les decía recién es perder un clásico pero las causas pasan por otro lado entonces si no hay una clase dirigencial de la cual no me excluyo sino que me incluyo si no podemos dar respuesta desde ahí y si la gente no se ocupa de los temas institucionales vamos a seguir estando en este círculo vicioso eternamente no vamos a poder salir de acá si no atacamos las causas del problema y nos quedamos sentados en casa enojados por las consecuencias no sé si se entiende trato de ser bastante claro hay que participar hay que movilizarse y parte de la democracia es exigirle a nuestros gobernantes que cumplan con lo que prometimos nada más que eso bueno te mando un abrazo muchísimas gracias seguimos conversando en Independiente de Gran Campeón que sigas bien buenas noches un abrazo para todos buenas noches bueno Emiliano bueno en el estribe usted tiene un arduo trabajo ahora que va a hacer tiene que poner las notas no le queda esta vez no le queda otra Emiliano que va a hacer la verdad que conmocionan las notas de Gran Campeón ya el señor Franco Caruso no sé si Rubén más que lo conoce está retiteando yo creo si bien no lo confirmó me parece más sí que no más sí que se alejan de unidad que permanecerían vos interpretás lo mismo Emiliano yo interpreto lo mismo lo que no me termina de quedar claro es la posición de quienes sí están dentro de la unidad respecto de los que no digamos si es una cosa por voluntad propia que es más parecido a lo que pasó en un peor momento o a lo que parecía trascender o si hay algo orgánico ¿no? porque orgánicamente el sello está en el comunicado más allá de que se quieran despegar bueno pero bueno por eso por eso vale la aclaración esto es una situación lo mismo pasa con Identidad Roja lo pusieron ahí pero el presidente lo está demitiendo ¿no? Sí, sí acá de todas formas tenemos son decisiones de las listas claro pero de todas formas tenemos nombres concretos en cargos de de comisión directiva ¿no? de cargos electorales vamos a decir pero bueno pero bueno sí, sí está claro eso no sé qué pasará en el caso de que se rompa la unidad ¿no? cómo prosigue porque acá está en el medio de la justicia volvemos sobre el mismo tema ¿no? y quien presentó los amparos es esa esa unidad a mí me comentaron en la semana con una importante no diga nombres no por la duda que una importante personalidad de un destacado partido bonaerense contigo Avellaneda no estaría muy conforme ahí adentro no sería tan unidad me parece veremos qué pasa en las próximas horas sí, sí me llegó me llegó el mismo comentario me llegó el mismo comentario bueno veremos entonces qué sucede bueno Emiliano muchísimas gracias nos encontramos el próximo domingo esperemos que con la victoria de Independiente por Copa Argentina ojalá ojalá si sea Daniel por lo menos para hablar un poquito más de fútbol bueno hablamos bastante de fútbol de fútbol lindo vamos a pensar que Independiente gane de triunfos de triunfos de triunfos sino de derrotas así es bueno muchas gracias Emiliano saludos a toda tu familia bueno esperemos que esta noche tu señora tenés que comer pizza ahí estamos si es que no se la comieron todas te espera para la cena o es la cena anteriormente no no me espera te espera a mi también un saludo a Eugenia le mando un saludo a Eugenia Eugenia es una capa de qué cuadro es Eugenia no puedo decirlo no puede uy dios mira no me diga que lo cargó no porque cuando llegué me preguntó cómo había salido el partido pero bueno es de eso que dicen qué linda mañana sí uy dios mío penera sí sí pecado mortal penera pecado mortal vamos a tener que hablar seriamente vamos a tener que hablar seriamente bueno tu saludo por favor bueno un saludo a la gente independiente gracias por escucharnos y de nuevo ojalá que el sábado estemos festejando y podamos hablar el domingo de un triunfo de independiente en la copa argentina y ver cómo avanza ese torneo hermano o hermana independientista hasta el domingo escuchanos si querés en los musicales dentro de un ratito siempre con el gran campeón gracias 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 por ver el video.